Vida colón, el bolние, el bolígrafo del Tricel y el Berlán de la Westeros El consejo de Salih esta fuente en la Rostradora de la Ciudad de Plata en el entorno de Zoraí Take it to the Luna 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 son viejos, que la empresa ejecutora del asiento del agua del alcantarillado tenía que sacar porque hay una partida, hay una partida para sacar todos los buzones antiguos y todas las tuberías antiguas de la red de alcantarillado. Así, así, en serio, es el riesgo. Se rompe, se da hueco y se va a hacer el combustible. Mie, ¿cómo es posible? Espírenme. Bien, esta mañana estamos haciendo un recorrido por la avenida Progreso, estamos en la cuadra 8, en la cual vemos que buzones existentes tenían que ser levantados en su momento cuando se ejecutó la obra del nuevo RE, de alcantarillado y de Saúl. Estamos con el señor Moya, quien es en Comisión de Fiscalización para que nos ponga al tanto de esta situación que realmente preocupa a la población. ¿Qué tal, señor Moya? Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días. Mira, Julio. Uno, ya se... Bueno, esta es la última vez también que ya hablo y explico el porqué de nuestros reclamos. Esta es una partida de las tantas que tengo apuntada acá que no se ha ejecutado. Mira, Julio. Acá está el buzón y toda la progreso de la libertad hasta el 10 de mayo no se ha sacado ningún buzón ni sus respectivas tuberías antiguas que hay. Y en el presupuesto, en el presupuesto de la obra, en el proyecto está contemplado, se para esta partida y no lo han hecho. ¿Van a comenzar? Se piensa hacerse vistas nuevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Vistas nuevas. Aquí, esta va a ser parte de la verba. Tú lees que la compañía que venga va a querer sacar este buzón si no les pagan porque no está contemplado su presupuesto. Y si lo dejan así, esto siempre va a estar dispuesto a que rompan la tapa y que llegue el hueco y suceden accidentes de niños y ancianos. No se ha hecho. ¿Cómo se llama? Y está presupuestado. Y esa plata, esa plata, no solamente es cuestión de demolición, sino eliminación de ese material. Son dos partidas. Eliminación, demolición y eliminación. Y esa plata, señor alcalde. Mejor dicho, acá hay un dinero que no se está invirtiendo y no sabemos dónde se ha revertido. Por eso, queremos saber. Por eso, antes de entregar la obra, en la cual también va a participar el Ministerio de Transporte, Deportes de Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Construcción, disculpen, el Ministerio de Vivienda y Construcción y el consejo que va a ser juez y parte, porque ellos son los dueños y van a recibir la obra, tienen que ver, vamos a exigirles que todo esto y un montón de partidas que se han dejado de hacer. Ahora, señor Moya, usted también me explicaba de que después viene el parchado, mejor dicho, el razonamiento de estas veredas, de la caja de buzones que se instalaron, tantos domiciliarios, también tenía una partida aparte en el segundo... Te explico, Julito. Te explico. Bueno, miren, han destrozado las calles, ¿no? Y hay una partida para el parchado de pistas, se llama reposición de asfalto, y es el parchado, que tampoco se ha hecho, tampoco se ha hecho, y como se llama en todas las calles que han destrozado. En las calles transversales, donde ha habido, como se llama, pistas de concreto, pavimento rígido, también han cortado el concreto, tanto en el Banco de la Nación, en la Oquil, en la Libertad, y no han repuesto ese concreto, ni tampoco han demolido también ahí los buzones. Ahora, miren, hay también una partida, que bueno, el pueblo no está de acuerdo en que se ejecute la colocación de medidores en cada casa, esa partida de un presupuesto, y ese dinero, ese presupuesto, esa partida, la tienen que deducir, tienen que descontar. Usted me está hablando que cada domicilio quedaba ya con su medidor instalado. Con su medidor. Entonces, no, no, el pueblo se opone, creo que han hecho una consulta, pero hay un dinero de eso. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde ha ido ese dinero? Claro, porque sí, el contrato es a precios unitarios, partida que no hace es partida que se deduce, pero eso pues se deduce, se descuenta, se está descontando, lo queremos saber, y eso vamos a exigir. No, que esto no acaba acá. Pero yo soy el único que salga a gratos ya también cansa, porque no tengo apoyo del pueblo, pero ya les digo, y ustedes ya que se entienden de estas cosas, ya queden en su conciencia y en su responsabilidad de cada morador, después no nos estemos quejando. Muy bien, mamá, algo que usted quiera agregar. Fíjate, mira, jurito. Con respecto a los buzones, los buzones nuevos, los buzones nuevos, los que se han hecho recién en esta empresa, tienen que, más del presupuesto, que sean tarrajeados, tarrajeados con aditivos e impermeabilizados, mucho más que no se ha hecho con el cemento tipo 5, esto reforzaría y no se ha hecho. Yo conversé con el ingeniero Niquín. Ahora usted también en el cemento tipo 5 tenía un precio, y lo que han empleado tiene otro precio. Correcto. Y en el informe de controlidad también hay reservación, y le impone a la entidad, de que esa diferencia de precios también se deduzca, se descuente. Mira, Julio, cuántas partidas vamos viendo y cuánta plata que tienen que sustentarnos, tienen que explicarnos qué se ha hecho, porque nosotros vamos a seguir si no va a haber una denuncia. Y eso ya, por eso esto no acaba acá. Ahorita están como diálogos por armas apurados a terminar, a entregar ahora como el diálogo amarrado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda les ha advertido de que no le da más, no le da otra obra, no le da pase a otra obra, mientras no le termine la obra funcionando. Es por eso que están apurados, ya lo ven, ya como se llama yo, lo estoy viendo. Y ya, y ya, y ya se ve una empresa que está haciendo el replanteo entre topografía, ya habían comunicado, porque se le pregunta a los empleados, a los topógrafos, y dicen que ya es para las pistas y veredas. Se lleva alcalde, usted piensa, hacer pistas y veredas, pistas más que nada, nuevas, así con esto, encima de esto me va a trabajar la pista. No pues, no pues, y todas las zanjas, como se llama, que están mal, que ninguno, así, ningún metro de zanja se ha trabajado, como debe ser el procedimiento, que en cualquier, en Trujillo que van a trabajar así, donde hay una supervisión consciente, que van a trabajar así. se va, manda el presupuesto relleno con capas de 20, relleno compactado cada 20, que ha hecho, y eso cuando llueva, tocar un carro pesado, eso se va a sentar, y esas pistas nuevas se van a rajar, se van a, se van a hundir. No estoy loco, yo digo lo que es. Muy bien, muchas gracias. Gracias.